Tiene ya 30 y pico, por eso era yo y está mejor que nunca, como diría por que alguien. Y le mandamos un beso a toda la gente que sigue pasando por el Instagram, que es la radio, Lorena Caraboso, que está por ahí también, Milton Palacios, Isabel Estadnafina, que va a ser de allá, va a ser de las familias, mucha gente que está comunicándose con nosotros, recuerden que ustedes que están ahí escuchándonos, descansando, porque en este último fin de semana del año se pueden comunicar con nosotros hasta las 6, a través del 425, entonces muchas gracias. Gracias.